Destreza en como dice el dicho Estamos con Kevin y el día de hoy te tenemos un reto mi queridísimo Kevin Ambos tenemos 5 piezas, cada uno de un color Tú eres aquí por rojo, yo amarillo Y tenemos que montarlas en nuestro tiro al blanco El que haga más puntos al final, gana el juego ¿Está listo? Uno y uno Empiezas tú, venga Eso es difícil Ah, 40 puntos voy yo 10 puntos Híjole, híjole, ahí va ¡Oh, chévere! ¡Celo puntos! No puedo creerlo, familia Ni entró No puedo creerlo ¡Pum! 40 Vamos por el 100 ¡Ay, Coren! No hubo ni siquiera necesidad ¿Qué contamos? A ver, pero vamos a ver cuántos puntos hice yo Yo hice 10 más 80 Yo hice 90 puntos ¿Por qué este no valió? 90, ¿tú hiciste? 90 90 más 80, 170 Más 50, 220 Más 40, 260 No, más 180 ¡Ah, ya! Familia, el dicho Fue una humillación aplastante Mi Kevin La primera vez que pierdo Te dije que lo jugara Todos perdemos alguna vez Pero bueno, familia Les quiero agradecer muchísimo Por permitirnos estar más cerca De ti Por permitirnos ¡Gracias!